Oración de la mañana Guarda y repite esta oración cada mañana para que te impregnes de energías positivas y la bendición de Dios te acompañe siempre. Amado Señor, en este momento me postro ante Ti, reconociendo Tu divina presencia en mi vida. Mi corazón se llena de gratitud por este nuevo día que me has concedido. Te pido, Señor, que derrames Tus bendiciones sobre mí. Y que guíes cada paso que doy en este maravilloso día. Cubro mi ser con la preciosa sangre de Tu Hijo, Jesucristo, sabiendo que Su sacrificio es mi redención y protección. Con humildad te ruego que concedas sabiduría y discernimiento para alcanzar las metas que he propuesto para hoy. Permíteme aprender de cada experiencia y estar dispuesto a compartir mis conocimientos con los demás. concédeme, Señor, la sabiduría para liderar y la valentía para actuar con rectitud. En Ti confío mi camino y mis decisiones, entregándote la gloria de mis triunfos y de mis fracasos. Te pido, Señor, que perdones mis errores y mis pecados cometidos en este día y en los que vendrán y que me bendigas y protejas en cada paso que doy. Santo Ángel de la Guardia y Espíritu Santo, los invoco en este momento para que me acompañen en mis labores diarias. Sean ustedes mi guía y me protejan mi cuerpo físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Lléname con Tu amor y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten. En esta comunión con Dios, Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y tu constante guía. Amén, amén y amén. Estoy listo para enfrentar el día con fe, con fe, esperanza, y decisión porque Dios así lo quiere. Amén.